Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes nuevamente el Frente a Frente. Aquí hay en el país en este momento un gravísimo problema, producto de las exigencias que tienen los maestros y los médicos para que se deroguen decretos de emergencia que según ellos van a provocar despidos masivos y además la privatización de los servicios tanto en salud como en educación. El panorama es complejo porque se están sumando, por ejemplo, jóvenes estudiantes de universidades y cada vez miramos a nivel nacional mayor movilización en el bloqueo de carreteras y de hecho esto afecta a un Estado que vive en la pobreza históricamente, que está en los últimos lugares de desarrollo humano, que no es capaz de atraer suficiente inversión nacional y extranjera para generar los empleos y por eso es que generalmente uno viendo todos esos índices y la situación alarmante de desempleo en Honduras es que siempre desde estos medios pide diálogo, aunque ya uno reconoce también que buena parte de los hondureños no creen en el diálogo, pero que es la única manera para solucionar los problemas, superar las diferencias y concentrarnos todos, cada uno en su trinchera, en trabajar para crear mejores condiciones en el país que permitan inversión, generación de empleo y mejor calidad de vida de los hondureños. Este es el panorama que tenemos ahora mismo. No hay diálogo, las partes están, cada quien, defendiendo sus puntos de vista, el gobierno que los decretos de emergencia son innegociables, en cambio los trabajadores de la salud y la educación, que si no hay derogación de esos decretos tampoco hay diálogo y por ende no hay solución a estos conflictos que tenemos. Con hospitales que están paralizados prácticamente, hay algunos trabajadores de la salud, sobre todo los aglutinados en el Citramedis, que están trabajando pero que no inciden tanto en la facilitación de servicios. Hace algunos minutos escuchábamos a la Secretaría de Salud decir que van a contratar médicos y enfermeras, vamos a ver cómo incide esto, pero el problema es que el asunto toral que conflictúa a los trabajadores con el gobierno, no se le ve viso de solución, sencillamente porque no hay diálogo. Este es el tema que vamos a desarrollar hoy con la mayor objetividad posible. Frente a Frente presentó El Tema del Día Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el Mundo a continuación el foro líder de la televisión en Honduras Frente a Frente con Renato Álvarez Vamos a abordar también la temática de los médicos porque hoy aquí en el CED, esperando a la Secretaría de Salud, no tendremos representación de los médicos pero sí en directo desde el colegio de ellos porque están en una asamblea pero ya tenemos aquí al Secretario de Educación, don Arnaldo Hueso Bienvenido Arnaldo, mucho gusto Sí, gracias Renato, mucho gusto Y al dirigente del Colegio de Profesores Coprum, don Daniel Esponda Es el Secretario del Colegio Profesional Unión Magisteral de Honduras Daniel Esponda, ¿qué tal Daniel? Muchísimo, bienvenido Muchas gracias Buenos días Y entonces, ¿cómo vamos a superar esta problemática que tenemos? Ministro Arnaldo Hueso, Profesores Ponda Muchas gracias Renato ¿Cuándo se van a reunir? ¿Cuándo van a dialogar? ¿Cuándo van a intentar coincidir para superar todas estas diferencias? Muchas gracias por la oportunidad Daniel Gusto de verte de nuevo, encontrarnos aquí en este set No, las puertas del diálogo siempre estuvieron abiertas Y aclarando que las mesas técnicas del diálogo nosotros las establecimos desde el mes de febrero Antes de que se genere el conflicto Pero mira, yo creo Renato que es importante que iniciemos este foro Poniendo un poco de información sobre el verdadero contexto que se está viviendo El origen de esta situación El origen de los paros Se explicó en los últimos días Ayer se presentó en medios también Que todo esto se origina en base a un chantaje Por unos pocos dirigentes magisteriales E insisto, pocos dirigentes magisteriales O dirigentes en general Que empezaron a amenazar al gobierno que Iban a paralizar el país Si no se cubrían una serie de supuestos irregularidades Y si se detenían algunos procesos Evidentemente Renato, pueblo hondureño El ejecutivo Ni tiene facultades para ello Ni accedió A una situación De estas Y al suceder esta situación Pues estos Dirigentes Que insisto, no son todos Deciden Tomar las calles Deciden Llevarse de encuentro A otros dirigentes En base A un engaño Deciden Movilizar sus bases Tratando de paralizar el país Con una Estrategia falsa Con una estrategia Sin fundamento Y orientada A convencer A sus bases Y al pueblo hondureño De que iba a haber Privatización y despidos masivos En estos sectores En estos sectores Cosa que es mentira Cosa que hasta La saciedad Se ha expresado Y se ha demostrado Que no es cierto Hemos Hemos Sostenido Reuniones Foros Y demostrado De que En ningún momento Se ha pretendido Paralizar Ni mucho menos Despedir en forma masiva Tanto docentes Como Miembros de O empleados Del sector salud Por eso Renato Es Y aquí contesto Tu pregunta Que Estos dirigentes No accedieron Al diálogo Por eso es que Nosotros Planteamos Desde un inicio Que la salida A esta crisis A esta situación Es el diálogo Es sentarnos Es conversar Es analizar Punto por punto De los que Nos planteaban Pero evidentemente No les conviene Que esto suceda ¿Por qué? Porque necesitan Mantener una cortina De humo Que les permita Mantenerse vigentes Y que sus bases No se den cuenta Exactamente De lo que Está sucediendo Que es todo Lo que ya expliqué En un inicio Para mi era importante Renato Que El pueblo Hondureño Conociera esto Porque El origen De una crisis Es Necesario El origen De esta crisis Es necesario Que todas Y todos La conozcamos Ahora bien Los dirigentes Y repito Renato No pueden Decir públicamente Lo que está pasando A pesar De todo eso Nosotros Mantenemos Las puertas Abiertas Al diálogo Nosotros Hemos sido Consistentes Con nuestra Posición Y hemos Expresado Incluso De que Nos sentemos Y revisemos El famoso PCM Que ahora Ya no es un tema De discusión Sinceramente Se los digo No es un tema De discusión Pero bueno Planteamos En su momento Que nos sentáramos Que abordáramos El tema Que revisáramos Juntos Con el La participación De testigos A los medios De comunicación Transmitiendo en vivo Si querían La revisión De este documento PCM Línea por línea Frase por frase El documento Completo Y que nos dijeran Donde Se especificaba El tema De despidos Masivos Y la privatización Y estuvimos Abiertos A esto A poder Sentarnos Y a poder Hacer esta revisión Pregunto al pueblo ¿No creen que es justo Esto? Que nos sentemos Y que realmente Verifiquemos Si es cierto Que eso sucede Incluso Renato Mencionamos Si ustedes Consideran Que hay algo Ahí Irregular Que hay algo Que menciona esto Pues lo movemos Lo quitamos Si aquí no estamos Escondiendo nada Si hemos demostrado Desde un inicio La apertura Recordemos Todo lo que ha venido Sucediendo Cronológicamente Nos pidieron Nos pidieron Eliminar Un decreto Que lo único Que buscaba Era mejorar Y potenciar Las condiciones De la Secretaría Para dar Mejores servicios A los docentes A los educandos Etcétera Etcétera Se accedió Se accedió Se cambió Quedamos No solamente Con la única Parte Que ambos Estábamos de acuerdo Y que los gremios Nos decían Aquí en este tema No hay ningún problema Pero ningún problema Y nos quedamos Con eso Y elaboramos algo Diferente En base a eso Que no había ningún problema Y después Nos dicen No Eso está viciado Eso hay que quitarlo Eso hay que eliminarlo Lo eliminamos Y ves Entonces Sucesivamente Viene esa situación Y es el mismo fenómeno Ahora llegamos A este punto Que estamos Pero para mí Era importante Renato Y agradezco El espacio Que hayas permitido Que aclaráramos Esta situación Y podemos conversar Entonces Del resto Yo Yo cuando escuché Esta denuncia Lo primero Que me pregunté Pero Para que alcance Niveles completamente De seriedad El gobierno En todo caso Debe dar Nombres y apellidos De quienes son Los dirigentes Chantajistas Claro Quienes son los dirigentes Que fueron a decir Si ustedes ¿Y cuál es el chantaje? Bloquean Esos juicios Que tenemos Por supuesta Corrupción Por ejemplo En colegios Magisteriales Son el imprema No vamos a huelga Pero si no lo hacen Si no nos ayudan Le vamos a hacer una huelga A mí me encantaría Saberte lo digo Esponda Y señor ministro Bueno Los dos son señores ¿Quiénes son Esos dirigentes Chantajistas? En primer lugar En primer lugar Renato Quiero señalar dos cosas Antes de mencionar Este punto Mire Yo realmente Quiero agradecer Profundamente A estas mujeres valientes Que están en este movimiento Sin duda Que la doctora Suyapa Tiene una monumental Personalidad La doctora Alicia Ramos Pero que gigantes Son las mujeres Del magisterio Yo realmente Me siento orgulloso De las compañeras Que andan en la calle Mire Movilización Plantón O acción Que usted vaya Renato Usted lo que va a encontrar Ahí son mujeres valientes Y yo les quiero agradecer Muchísimo En segundo lugar Renato El chantaje ya vino Pero vino Del lado gubernamental Ya mis familiares Están recibiendo amenazas Llamadas telefónicas Nuestro compañero Presidente El profesor Luis Ramírez Llegaron a su casa Donde vive su esposa Que pasa la mayor parte Del tiempo sola Con sus cuatro niños A ser amenazado Ahí está escuchando Y nosotros Queremos decirle Al pueblo hondureño Si a cualquier dirigente De este movimiento O a su familia Le pasa algo Responsabilizamos Al estado de Honduras En segundo lugar En tercer lugar Renato Este tema Del chantaje Me parece a mi Es para desviar el tema Si realmente Fueran responsables Dirían Quienes son los que Están chantajeando Al gobierno Y cual es el chantaje Y no quiero seguir Hablando de eso Porque lo que nos ocupa Aquí Es que discutamos El verdadero problema De esto Renato Mire En primer lugar En Honduras Lo que hay Es una grave crisis De institucionalidad Aquí en Honduras No se respetan Las leyes Mire Todo lo que ha dicho El ministro A través de esta crisis Que necesitan hacer Se puede hacer Sin necesidad de comisión Y sin decreto de emergencia Las leyes ya lo establecen Y lo vamos a discutir Pero mire Más allá de eso Renato Creo yo que aquí Hay que tener una situación Muy clara Nosotros Hemos dado prioridad A diálogos Nosotros fuimos Quienes generamos La posibilidad De un diálogo A través de aquella Iniciativa Ciudadana Rescatamos 400 millones De lempiras Y los traímos A educación Hoy que nos digan A donde están Los 400 millones Y por otro lado Renato Mire Nosotros Desde el COPRUN Exponiendo nuestro prestigio Nuestra moral Exponiendo el mismo movimiento Fuimos a un diálogo Con el ministro Después de una comparecencia Que tuvimos en el aeropuerto Mire Hemos sido atacados Bilipandeados Se generó una campaña De prestigio En nuestra contra En contra De nuestro presidente El profesor Luis Ramírez Y en contra mía Por haber ido A ese diálogo Estuvimos febrero Marzo Abril Y parte de mayo Y no hemos resuelto Ni un tan solo punto Las mesas de concertación Lamentablemente Han sido infructíferas No se ha resuelto Renato Ni un tan solo punto Y ya El pueblo hondureño Tiene una Tiene una cuestión En la cabeza Que es correcta Mire Todos los diálogos Que ha generado Este gobierno En los últimos 7 años Han sido infructíferos Y esto más Renato Quiero decir una cosa Nosotros aquí Hemos venido proponiendo Es más Antes De salir a la calle Nosotros seguimos proponiendo Y quiero decir una cosa Mire ministro No menosprecie A los profesores Y a las profesoras Que andan en la calle Esos miles de compañeros Y todo el pueblo hondureño Que nos acompaña El sector salud Nos son borrejos de dirigentes Al contrario Este movimiento Es a la inversa Yo creo que hay Una mala caracterización Del gobierno De este movimiento Nosotros nos debemos A las bases Y nosotros estamos haciendo Lo que nuestros compañeros De base nos indiquen Y sabe que es lo más grave De todo esto Renato En la mala caracterización Que tiene el gobierno Yo ya me he reunido Con compañeros y compañeras De todo el país De los 18 departamentos Me he reunido Con compañeros de base Con dirigentes Intermedios municipales Distritales Departamentales Y en palabras Llanas y sencillas En resumen Esto es lo que Los compañeros piensan Preferimos Que nos despidan Luchando en la calle A que nos vayan a despedir Cuando llegue una comisión Y lo quiero establecer ¿Por qué? Mire ¿Ese de qué año es? No, el del 2018 Es el decreto Con el que crean La creación de la comisión Claro, por supuesto Es que tienen uno Del 2011 también Que ustedes Pero ni siquiera Lo queremos discutir Porque esto es lo que nos ocupa Que ojo Que el del 2011 Y del 2012 Violenta nuestros derechos 303 compañeros Suspendidos Roberto Ordoñez Despedido Director del central Para nosotros Sigue siendo el director Del central Compañeros Judicializados Y además de eso Reparos groseros Del tribunal de cuentas Que ahí están los compañeros Peleando todavía En esos juicios Pero miren La comisión especial Coyugará Con la Secretaría de Educación La siguiente tarea De entrada Viola la constitución De la república No existen comisiones En la constitución No existen Punto número dos Implementar el plan estratégico Del sector de educación Pese Y el nuevo modelo De prestación de servicios Eso Nos deja Una cuestión Al descubierto Nos dijeron Que iban a implementar Un nuevo sistema De prestación de servicios Del sana Despidieron Trabajadores Nos dijeron Que iban a implementar Un nuevo sistema De prestación de servicios En el ENE Despidieron trabajadores Las dos empresas fracasadas Y así sucesivamente Nos dijeron Que el SAR Que la vieja DEI Iban a hacer Una gran reestructuración Un nuevo modelo De prestación de servicios Despidieron gente Y el SAR No ha dado los resultados Hoy El magisterio Y el pueblo hondureño Que es el nuevo modelo De prestación de servicios Es precisamente Abrir esa posibilidad Y yo le quiero decir Una cosa al ministro Posiblemente Ni siquiera pensaba Llegar a la Secretaría de Educación Daniel Esponda Participó De la creación De ese programa Y para implementar Este programa Y lo puedo decir Con total Y absoluta autoridad No necesitamos comisiones ¿Cuál programa? El PESE El plan estratégico Del sector de educación Ahora bien Proponer y acompañar La reestructuración Organizacional De la Secretaría de Educación ¿Por qué? ¿Por qué si el estatuto Del docente lo establece? Y voy a terminar de leer Para que revisemos El estatuto Renato Porque miren Nosotros aquí No estamos pidiendo Nada que no esté en la ley Es más No estamos pidiendo Ni siquiera negociación No negociemos nada Cumplamos la ley Ahora fíjense Este La comisión especial La comisión especial Al tomar sus decisiones Instará a la Secretaría de Estado En los despachos de educación De las mismas La comisión especial Contará con el apoyo De una unidad técnica Multidisciplinaria Cuya organización Y funcionamiento Será definida Como un manual Elaborado por la propia comisión Donde está Emanuel ¿Cómo van a ser estos señores Y esta señora Emanuel? Mire Yo de esa comisión Respeto muchísimo Por ser mujer En primer lugar A A la ex ministra A la doctora Rutilia Y al profesor Ramón Ramón Ulises Salgado Son personas que han demostrado Alto desempeño En sus puestos En materia educativa Pero también veo Dos debilidades Ninguno de los dos Conoce el sistema educativo Que administra La Secretaría de Educación Su carrera Profesional Ha sido en educación Superior Ahora el punto 2 De este artículo 3 Renato La evaluación Escuche bien La evaluación Del sistema de gestión De recursos humanos De la Secretaría De Estado En los despachos de educación En todos sus niveles Incluyendo la evaluación De certificación Del personal gerencial técnico Docente Administrativo A efecto de terminar Número 1 La idoneidad Capacidad Confianza Habilidad Actitud Competencia Disposición Conocimiento Lealtad Lealtad Repito Totalmente Subjetivo Que debe tener Toda persona Al servicio De dicha Secretaría De Estado Debiendo Para el efecto Aplicarse La normativa vigente O requiriéndose Aprobarse Un protocolo Que regule Las normativas Relativas A los procedimientos En materia De personal Regida en la relación De servicio Instrucción No es acaso Esto Renato Darle facultades A esta comisión Para que pisotee Una vez más Como lo ha venido Haciendo el Estado De Honduras El estatuto Del docente Y una ley De la que nosotros Estamos en contra Que no avalamos Que es la ley Fundamental De educación No es acaso Abrirle esa posibilidad A la comisión Y mira Renato El ministro Y el gobierno Insistió en una cosa Quitémosle Lo que tengamos Que quitar Eliminemos el decreto No lo ocupamos Y lo voy a explicar Por qué Y quiero ser Muy enfático En esto Escuche bien Y por eso Nosotros le hemos dicho Al ministro Hasta la saciedad Volvamos a la gobernabilidad De la Secretaría De Educación Respetemos Las leyes educativas No queremos negociar nada Es más Daniel Esponda No quiere negociar nada El COPRU No quiere negociar nada Escuchen Capítulo 3 Del estatuto Del docente De la Junta Nacional De dirección docente Artículo 62 Compañeros y compañeras Y pueblo hondureño Que nos escuchan Y nos ven La Junta Nacional De dirección docente Es el organismo superior De participación En la toma de decisiones Para la aplicación De las disposiciones Del presente estatuto De los reglamentos Y manuales Reglamentos y manuales Que el gobierno Ha cometido la irresponsabilidad De no desarrollar O no aplicar Número 1 Ocho representantes Propietarios De la Secretaría de Estado En los despachos de educación Y sus respectivos suplentes Si realmente el ministro Ocupa ese equipo Que se traiga ese equipo A estos ocho cargos Número 2 Dos representantes Propietarios Y sus respectivos suplentes De los dueños De instituciones privadas Si No lo termino de leer Esos son los dos elementos Punto 3 Seis representantes Propietarios Con sus respectivos suplentes De las organizaciones Magisteriales Y escuche lo siguiente Las decisiones De esta Junta Se tomarán por mayoría En caso de parte Decidirá el voto De calidad Del señor presidente En este caso Sería el ministro El reglamento Determinará La forma de selección De los representantes Duración en las condiciones Del ejercicio de su puesto Así como los requisitos Pero escuche el 63 Escuche el 63 Son funciones De la Junta Nacional De dirección docente Proponer a la secretaría Porque este espacio No es coercitivo Contra el ministro Sirve para proponer Número 1 Políticas en materia De administración De personal ¿Para qué necesitamos Decreto entonces Si aquí la ley lo establece? Decreto de emergencia Número 2 Escuche bien Renato Modificación del presente Estatuto Número 3 Modificación de los manuales Que se requieren Para la aplicación Del presente estatuto Así como sus Interpretaciones posteriores No es acaso entonces Que debemos devolver A la gobernabilidad Y al respeto De la institucionalidad Jurídica De la secretaría Y punto Ahí cerramos Ahora bien Hay otros elementos En el estatuto Que los vamos a discutir Más adelante Pero bien esto Quiero dejar yo claro Al pueblo hondureño A nuestros compañeros Y compañeras docentes Y a toda la opinión pública Esta nueva generación De dirigentes magistrales No está interesada En ir a negociar Absolutamente nada Y decirle a nuestros compañeros Que si el gobierno De la república Deroga los decretos De emergencia Como es la exigencia De la base No es una exigencia nuestra Es una exigencia De la base Nosotros con gusto Volvemos a la mesa Del diálogo Pero miren Para que se respeten Las leyes educativas Porque eso es lo que nos ocupa Este país Tiene una sed de justicia Y la justicia Que quiere este país Es el respeto De las leyes Que han venido siendo Pisateadas Desde el año 2009 Renato Ah, solo quiero decir Y no es una exigencia nuestra Que se puede aplicar bien El argumento de los profesores Para estar en las calles Por lo menos El estatuto del estatuto del docente Sin necesidad Para el ministro de la edición Para el ministro de educación Es si todo lo que se quiere hacer En el sector educación Para transformarlo Para mejorarlo Dicen los maestros Ya está contemplado En la ley del estatuto del docente Por qué crear esa ley Que afirma Está orientada A el despido Y a crear incertidumbres Sobre un modelo educativo Que ellos desconocerían Porque en esta comisión De transformación No están representados ustedes ¿Verdad? Los colegios magisteriales Ni queremos tener representación Ok, vamos a ver Escucho al ministro Y después vamos con la ministra de salud Y la doctora Ligia Ramos Renato Muy bien, ministro No hay argumentos Para detener la educación en el país Renato No se pueden violar Los derechos de las niñas y los niños Yo puedo entender Renato Que Los gremios Por algunos dirigentes Que ya expliqué anteriormente Estén metidos en un serio problema Porque ahora no saben Qué hacer con esta situación Porque todo lo que generaron Y crearon Es en base a mentiras Pregunto Renato ¿Cómo está la educación en el país? ¿Estamos bien? Ministro Esto es mentira No, no, no Permíteme que yo te Escuché Pacientemente ¿Cómo está la educación en el país? ¿Está bien? No, hombre Si aquí todos nos hemos quejado Por años Desde que estaba en sociedad civil Que necesitamos transformar la educación ¿Por qué? Porque nunca nos hemos enfocado En lo correcto Porque no es suficiente 200 días de clases Porque tenemos que asegurar Que los docentes sean formados Permanentemente Porque hay que hacer Una serie de acciones Contundentes Que vengan A darle una Revitalización A la educación En nuestra Honduras Pero los dirigentes Magisteriales Han estado siempre ¿Qué es lo que pasaba antes? O pregunto Renato ¿Qué resultados tenemos? De estos procesos ¿Qué nos espera? Pregunto ¿Acaso queremos regresar A lo que teníamos Diez años atrás? ¿Por qué es lo que yo? Permíteme Esponda Porque yo Si recuerdo muy bien Lo que teníamos Era una anarquía Manejada por los gremios Magisteriales Antes Se jugaban entre ellos Y miraban Cómo se distribuían Las departamentales ¿Acaso eso no es cierto? El país no olvida El pueblo no olvida Renato ¿Por qué ahora Que queremos Enfocarnos En transformar La educación Del país Se oponen ¿Por qué ahora Que por fin Se decide Entrarle de lleno A este tema A transformar A cambiar A volver Más eficiente La Secretaría Educación Hacerla más efectiva Hacerla transparente Porque ahora Se oponen Pregunto Pueblo hondureño Si todos Estamos Enfocados En transformar La educación Y por fin Vamos a meter Mano a esto Con la ayuda De notables Porque esta cuestión Renato No se trata De que es el secretario Educación Nada más Aquí necesitamos La participación Activa De todo El pueblo Hondureño Se hablaba Del plan Estratégico Del sector Educación Que por fin Ya lo tenemos Aprobado Al 2030 Hubo La participación Activa No de los gremios De toda Una serie De representaciones De sociedad Civil Mismas Que están Representadas En la comisión ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Que participen Otros actores En estos procesos Si quien lidera Esa comisión Es su servidor ¿Quién lidera Esa comisión Es su servidor? ¿Quién puede hablar Mal de las personas Que integran Esa comisión Si lo único Que quieren Es enfocarse En transformar La educación Del país ¿Por qué oponerse A la transformación De la educación? ¿O es que Hay interés En mantener El status quo? ¿O es que Realmente Hay algunos Que se benefician Manteniendo El caos La anarquía Y la problemática En la Secretaría De la Educación? ¿O es que Hay algunos dirigentes Que realmente Les interesa Que no hayan clases? Que no se superen Las niñas y los niños? ¿O es que Realmente Hay dirigentes Que les interese Que no se supere Nuestro país? ¿Qué ganan Con eso? Pregunto Nada más No hombre Aquí estamos Transformando La educación De Honduras Y necesitamos La participación Activa De todos los sectores Aquí no se trata De que no Por capricho No Es que esto Sí Es que esto No 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 Aquí ya se Delimitó El rumbo De la transformación De la educación En Honduras Y no vamos A dar marcha atrás No vamos A volver A lo que teníamos Antes No vamos A volver A esos Gremios Magisteriales Que controlaban A discreción La educación En Honduras A placer No La educación Es de las hondureñas Y los hondureños Es gratuita Y queremos Hacerle eficiente Para que tengan Acceso Las niñas Y los niños Renato Ustedes saben Los números Que tenemos En comparación Solo con países De Latinoamérica O de Centroamérica Con Costa Rica Es terrible Estamos bajísimos Y por eso Entonces No vamos A transformar La educación Miren Yo creo Que Ya es tiempo Ya es tiempo Renato Yo no vine A jugar acá Yo no vine A jugar Y tú me conoces Si a mí Me dijeron La misión Es transformar La Secretaría De Educación Y hay una comisión De notables Que están entregados A hacer ese trabajo Vamos a trabajar Juntos Pero Pregunto ¿Por qué? Tuvieron Tuvieron Que desatar Esa crisis No olvidemos El contexto Que planteamos No olvidemos El contexto Que planteé Anteriormente Y probablemente Esponda Tú te has ido Ahí de colada ¿Verdad? Porque te orillaron Y te obligaron Yo creo que No, no, no Vamos a ver Yo quiero decir Un par de cosas No, permíteme Voy a cerrar Con esto Voy a cerrar Con esto Y le vamos a dar El mismo tiempo A la doctora Ramos Y a la ministra De salud Pero El gobierno El gobierno El gobierno De Honduras Y yo ni tan siquiera He respondido Lo que tú dijiste El gobierno De Honduras Es quien administra La Secretaría De Educación No son Los dirigentes Magisteriales Por favor Pueblo Hondureño No son Los dirigentes Magisteriales No vamos A regresar A lo que tuvimos Años atrás Hablaba De amenazas Renato Yo tengo Información Clara De que Los mismos Miembros De la plataforma Son los que fueron A amenazar No hay que mentir No hay que mentir No hay que mentir Aquí se trata De que nos enfoquemos Y no le demos vuelta No hay que poner Cortinas de humo No hay que poner Cortinas de humo Nos sigan Engañando Al pueblo Nosotros Estamos aquí Para transformar La Secretaría De Educación Pero Lo queremos hacer Con personas Comprometidas Con dirigentes Comprometidos Demostramos Hasta la saciedad Que las puertas Están abiertas Para trabajar De la mano Ustedes Mismos Mencionaron Que estuvieron Por más de 10 años Sin tener Participación Alguna En un espacio Con un ministro De educación Y lo primero Que este Su servidor Hizo ¿Será que es cierto Lo que se especulaba Que a ellos Lo único Que les interesa Es la anarquía Porque están Escondiendo Cosas Que no les interesa Que el pueblo Hondureño Sepa Que no les interesa Que sus bases Sepan Ojo En unos cuantos días Van a salir Informaciones potentes Ahí Y los docentes De Honduras Se van a dar Cuenta Que es lo que Está sucediendo Y ellos mismos Ellos mismos Le aseguro Renato Van a pedir Rendir cuentas A estos dirigentes Magisteriales En estos colegios Termino Este primer segmento Con Daniel Esponda Luego la pausa Para que Entremos también A analizar La problemática En el área de salud Mire en primer lugar Que penoso Que el Estado Se victimice Mira Renato Y aquí hay que decir La verdad Yo no vengo aquí Ni a negociar Ni a decir Aquí está la ley En primer lugar Mire como nos viene A decir esto El ministro Que los están chantajeando Y por favor Digan hombres Mire Aquí hay situaciones En el sistema educativo Que hay que decirlas Con sus puntos Y apellidos En primer lugar Aquí el gobierno Es el que está ir respetando ¿Por qué suspendieron La ley de la matrícula gratis Que era la que financiaba El sistema educativo? ¿Por qué no han convocado A concursos Las juntas Departamentales De la selección? ¿Por qué no han nombrado La junta nacional? ¿Por qué siguen siendo Activistas políticos Del partido de gobierno Quienes están En las direcciones Municipales Y distritales De educación? Decirle a esos compañeros Que antes de que los manden A reprimir esta lucha En defensa de la educación Mejor renuncien Artículo 64 Renato Del estatuto Del docente Para la selección Del personal docente Del servicio oficial Regulado por el presente Estatuto Crece el sistema Nacional de selección No lo voy a leer todo Pero este es el espacio Y ojo Es para nombrar A todos Técnicos Docentes Y personal En servicio estricto Es decir Los profesores Que estamos Frente a alumnos ¿Por qué el gobierno De la república Suspendió los concursos En el año 2014 Y hoy siguen Nombrando los profesores De dedo De dedo Renato De dedo Y el gobierno Le roba El salario Del mes de diciembre El salario Del mes de enero Y proporcionar El decimotercero Y el decimocuarto Mes de salario ¿Por qué el gobierno De la república Hoy se quiere venir A victimizar Cuando masacró Al magisterio En el año 2011 ¿Por qué el gobierno Hoy se viene A victimizar Cuando ha tenido Un congelamiento Fuertísimo Del sector de educación Por casi 10 años Y mire Dígalo con apellido Ministro Renato Usted mismo Nos ha tenido Aquí a nosotros Renato Miren Me están escribiendo Que no me enoje Que yo amo La educación Soy un apasionado De esto Y así hablo yo No es que estoy enojado Renato Aquí mismo Mire En esta pantalla Nos tuvo usted Explicando claramente Cómo el estado De Honduras Ha venido desmantelando El andamiaje jurídico De la Secretaría de Educación Aquí lo pudimos ver Renato Hace ni siquiera 6 meses Aquí estuvimos Esta dirigencia Ha venido proponiendo Nos hemos jugado El pellejo El prestigio Para sentarnos a la mesa Y no resolver Absolutamente nada Y quiero decir Otra cosa Renato Siguen caracterizando Mal a este movimiento Hoy no son los dirigentes Hoy es esa base Hoy es ese pueblo Que está en la calle Mire A pesar de eso Nosotros fuimos A los espacios Y yo quiero decir Otra cosa Renato El artículo 16 Del estatuto del docente Establece claramente Las funciones Y el reclutamiento Insisto No estamos La ley fundamental De educación Permítame ministro Quiero leer Yo lo escuché Atentamente Y me dijo Yo lo voy a Lea usted Los artículos Que le den argumentos Porque la verdad Renato Es que el gobierno No tiene argumentos Porque la ley Es la ley Nos guste o no nos guste Es la ley Escuche Las funciones De reclutamiento Selección Y nombramiento De docentes Del servicio Oficial Serán de conformidad Con las disposiciones Del estatuto Y sus instrumentos Para satisfacer La clasificación De las siguientes Funciones Mire Docente En servicio Estricto Lo que estamos Frente a alumnos Directiva Docente Directores Subdirectores Coordinadores Técnicos Docentes Jefes de área Jefes de talleres Directiva departamental Y directiva distrital Mire Renato Con pena Lo decimos Hay directores municipales Y distritales Que ni siquiera son licenciados Y en los centros educativos Tiene doctores Y profesores con posgrado Siendo administrados Por bachilleros Usted cree que eso es justo ¿Por qué el gobierno De la república No quiere llevar a concursos Esas direcciones? Y miren Yo ya estoy cansado Miren Para mí Es horrible Venir a discutir aquí Cosas de la ley Cuando lo que deberíamos De estar discutiendo Es como el gobierno De la república Va a ejecutar el presupuesto Para que los niños Tengan merienda escolar Para que la discusión Aquí debería de ser Que vamos a poner En los libros de texto Renato Y mira Renato Nosotros hemos venido A hacer esas propuestas A este mismo espacio Y que hemos recibido Del gobierno En los diálogos Mentiras Dilatorias Y ningún tipo De resultado Dígame ministro En esos casi cinco meses De mesas técnicas ¿Qué se resolvió? Una cosa Dígame ¿Qué se resolvió? ¿Puedo contestar? Sí, una Pero permítanme Es que yo tengo Pautas comerciales Tengo seis pautas Y no he hecho ninguna Ah, pero permíteme cerrar Para irnos a la pausa Pero tienen que ayudarme También a hacer las pausas comerciales Porque es el sustento De los medios de comunicación Voy a ser preciso Breves Porque yo tengo Preguntas claves Para los dos concisas Que me las van a responder Después de la intervención De la secretaria de salud Muy bien Alba Consuelo Flores Y de la doctora Ligia Ramos Muy bien Renato Mira que interesante Todo esto Cómo cambió la situación Después de lo que presenté Cómo responde entonces Plantea algo Todo Lo que has escuchado ahorita Es la estrategia Que tenemos definida Absolutamente todo Al margen de la ley Todas esas irregularidades Que él habla Al margen de la ley Porque no habla Tampoco De la corrupción Que tenemos ahí también ¿Verdad? No te enojes Tranquilo No, no estoy enojado Tranquilo Déjame hablar Tenemos que ir a pausa Tranquilo Pero mire ministro Déjame hablar Vamos a ver ¿Qué ves? Que hablemos Escuchame Lo escucho Pueblo hondureño Ahí como a Renato le gusta Vamos a ver Todo lo que él está diciendo Absolutamente todo Son las prioridades Que tenemos establecidas Dentro de la comisión Y es parte de la estrategia Que tenemos establecido Nosotros como Secretaría De Educación Impulsar Entonces ¿A qué estamos jugando? Todo eso Es lo que queremos Transformar Esa es la transformación ¿Ven? No es despidos masivos No es privatización Lo que él dice Es justo lo que vamos a hacer ¿Por qué lo impiden? ¿Y por qué siguen Con esa retórica? ¿Por qué siguen poniendo Sobre la mesa Esa temática? Si es la prioridad Que yo tengo establecida Porque ustedes Al margen de la ley Y otros con la ley Nosotros tenemos establecido Queremos cambiar Ese escenario Queremos transformar La educación Queremos asegurar Tener las personas Correctas En los lugares Correctos Queremos asegurar Un proceso de formación Continua A los docentes Queremos asegurar Llevar beneficio Absolutamente a todos Y por De una vez por todas Iniciar Los procesos De educación De calidad En Honduras Entonces pregunto Renato ¿Por qué Si ellos argumentan Estos temas Y son Las prioridades Que queremos emprender ¿Por qué están Obstaculizando? Ok, mi pregunta es ¿Y eso no lo pueden hacer Ustedes en el marco De la ley Del estatuto del docente? No, no, no Perdón Esa es la diferencia Vamos a ver Renato Ok Que a nosotros nos acompañe La pregunta clave Y a ellos nos acompaña La ley Hoy sí voy a imponer La pausa comercial Pero voy a dejar Planteada la pregunta Miren Yo aquí observo Un nivel profundo De desconfianza Los maestros En este caso No confían Ni se fían En El decreto Que dio vida A la comisión De transformación De educación El gobierno Cree Que con esa Comisión De transformación Puede hacer Todo lo que exige El magisterio Y mucho más Para darle calidad A la educación A donde quiero llegar Mi percepción Y yo puedo estar Equivocada con mi percepción Pero lo que quiero yo Es que usted Que esté en la casa Entiende el porqué De esta problemática Que es lo que percibo Que el gobierno Para realizar Los objetivos Que se proponen En educación No se fía Ni tiene confianza En la ley Del estatuto del docente La ley fundamental De educación Renato Ok Esta por encima Ok Eso lo vamos a discutir Hasta la ley fundamental Que nosotros no estamos de acuerdo Llama concurso Renato Eso lo vamos a discutir Pero igual ellos No tienen confianza En ese decreto Que dio vida A la comisión De transformación Para iniciar Estos procesos De transformación Que el gobierno Se ha propuesto Es un Profundo nivel De De desconfianza Que quiero Que lo exploremos Inmediatamente Después de la intervención De la secretaria De salud Y de la doctora Ligia Ramos Porque hay Muchas coincidencias En el decreto Tanto para salud Como para educación Me permiten unos segunditos Si pero no olvidemos El origen Todo esto arranca Por un chantaje ¿Cierto? No es cierto ministro Pero en eso del chantaje A mi como periodista Si me gustaría conocer los nombres Si pero no soy yo El que lo tiene que decir Hay entes para eso Daniel Esponda Lo ha chantajeado Ministro Daniel Esponda Lo ha chantajeado Hay entes para esto Ministro Daniel Esponda Lo ha chantajeado El copromo ha chantajeado Vamos a la pausa Bueno La pregunta Jennifer Aunque ya ha salido Pero no hemos escuchado Tu voz Luego la pausa comercial Y venimos Con la secretaria de salud Y la representante Del colegio médico Esta mañana Aquí en Frente a Frente Ligia Ramos La pregunta Está en pantalla Y ha estado publicada Durante todo el programa Al igual en redes sociales Estamos publicando Las principales declaraciones De los panelistas Esta mañana Con estos problemas En salud y educación Quien cede para que los pacientes Reciban atención En los hospitales Y los alumnos Clases Esa es la pregunta De esta mañana Quien va a ceder En Facebook Y en Twitter Nos encontramos como Frente a Frente HN Envíenos su participación A las redes sociales Regresamos luego de la pausa Unidades El reporte del tráfico Es presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Banco de Occidente Y sus plataformas electrónicas Le tiene información De tránsito vehicular Con tecnología de punta Ahí estamos observando Desde el satélite Ya los comportamientos Viales en Teucigalpa Boulevard Fuerzas Armadas 8 kilómetros por hora Avenida Cabañas Congestionada Tenemos algunas avenidas De Comayagüela también Y los rojos totales En el Boulevard Fuerzas Armadas Y Boulevard Económica Europea También esta línea Que conecta Con la calle La Salud Pues tenemos un rojo Intenso de tránsito pesado Frente a la colonia Fraternidad Aparece también En la avenida Los Próceres Congestionamiento San Pedro Sula Pues ha registrado Dos accidentes viales Dos accidentes viales En el Boulevard del Sur Y está dejando Como consecuencia Tránsito Vehicular En el Boulevard del Norte También tenemos Actividad de Tránsito Vehicular Y el Boulevard del Este A tomar en cuenta Esta información Por cortesía De Banco de Occidente Y sus plataformas Electrónicas Solicite la mejor Plataforma Electrónica Y realice Transacciones fácil Rápido Y seguro Con Occidente Línea Y Occidente Móvil De Banco de Occidente Regresamos más adelante El reporte del tráfico Fue presentado Por Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos El grande Del mañana Tenemos mensajes De nuestros seguidores En redes sociales En Twitter Dennis Najera Dice El Estatuto del Docente No está por encima De la ley El gobierno Es el responsable De la funcionalidad De sus instituciones Y si en educación Y salud Hay corrupción Y libre albedrío Hay que regularlos Y hacerlos efectivos Para el país No para ustedes Aprovechados Dice Respeten el país Tadi Pineda La salida Es el diálogo Sin paro Si seguimos así Los más perjudicados Son las personas Que necesitan Atención médica Y niños en las escuelas Iván Banegas Señores ministros De educación y salud ¿Cuál voluntad De mejorar estos sectores? Si en el presupuesto Desde el Estado Han reducido el presupuesto De estos sectores Mentiras y más mentiras Ya el pueblo No les cree Dice Mauricio Lara Mientras el presupuesto Silla patas de arriba Difícil salga humo blanco Hay que darle prioridad A salud y educación Honduras no está en guerra Más que consigo mismo Y ahí nos envía Pues el presupuesto Una gráfica del poste Carlos Vela dice Si la educación está mal No es tanto culpa Del magisterio Sino de los gobernantes Otro usuario Hay un grupo radical político Que tomó como bandera Este tema Y empezó a engañar A los docentes Estamos claros Que el único compromiso Del Estado Es fortalecer la educación Lina Larios Que de nombres Dice El que nada debe Nada teme Si no tiene más argumentos Para esta lucha Señor ministro Retire esos PCM Jonathan Palacios Una pregunta Para los ministros Si la ley Es clara Que esperan Para aplicarles la ley A médicos, maestros Y todo aquel Que esté en paro Es evidente Las picardías Que defienden Esas argollas Los sistemas de salud Y educación No son de ellos Es del pueblo Y Juan Romero Ministro Si tiene pruebas De actos de corrupción De dirigentes magisteriales Presente denuncias Al ministerio público Para que se les aplique El debido proceso Pero la base del magisterio No anda en la calle Por ellos A los corruptos No los defenderemos Dice André Fortín Debe ceder El ejecutivo Y el legislativo Que dejen de aprobar Cosas para intereses Particulares Y partidarios Y que aprueben Leyes de interés Del soberano pueblo De Honduras Que se suponen Es a quien representan Como aprobación De la ley De colaboración eficaz Esos son los comentarios En redes sociales Arroba Frente a Frente HN En Facebook Y en Twitter Regresamos luego De la pausa Bueno la misma exigencia Que tienen los maestros La tiene el gremio médico Y de enfermeras La derogación del PCM Que dio vida A la comisión de transformación En este caso De salud La ministra Ha anunciado En las últimas horas Un plan de contingencia Que implica La contratación De personal Médico Inclusive Y además Enfermeros Y otro tipo De personal Que necesitan En los hospitales Porque Ya saben ustedes Lo que está pasando En los hospitales ¿Verdad? Ahí solo se atienden ¿Qué se están atendiendo En los hospitales públicos En este momento Ministro? Las emergencias Las emergencias Ya están atendiendo Todas las áreas De hospitalización Muy bien Bueno Así breve Antes de la ministra Y de la doctora Ligia Ramos Tony Munguía En el hospital Escuela ¿Cómo se ve El panorama Ahí Tony? Muy buenos días Renato Muy buenos días A los invitados Y a todos los estudiantes De frente a frente Bueno El panorama Déjenme contarles Que aquí se ve todavía Un ambiente Muy tenso Aquí en el hospital Escuela Fíjense que Déjenme contarles Que a esta hora Ha bajado La intensidad De las personas A la afluencia De los pacientes De este principal Centro hospitalario Del país Pero Informarle a la población Que hay atenciones En diferentes lugares Aquí de Del hospital Escuela Las farmacias Están habilitadas Las citas Las programaciones De citas Están habilitadas A esta hora De la mañana En otros días Renato Y amigos Televidentes Este espacio Está siendo cubierto Por bastantes pacientes Sin embargo A esta hora Pues déjenme contarles Si usted lo mismo Lo refleja Pues que a esta hora De la mañana Hay pocas pacientes Pocos pacientes Que han venido aquí A programar Sus citas Pero Como usted puede ver Está habilitado Está totalmente Habilitado La programación De citas Si ok Bueno Está habilitada La programación De citas Vamos a ir También a la farmacia Para saber Si hay bastante Pacientes Renato Si me deja Continuar En este contacto Esto es lo que está pasando En el principal centro Hospitalario De nuestro país Esta es La farmacia Donde Bueno También mire A lo mejor Las personas Tienen un poquito De temor Por venir aquí Al principal centro Hospitalario del país Hay medicinas Lo han entendido muy bien Si muy bien Gracias ¿Qué opinas Sobre estos paros Amigo? Miren Estos paros Está bien Son progresivos Porque Aquí La atención No ha servido No hay medicina No hay nada Exámenes No hay exámenes Hasta ahorita Están tirando Porque yo Todos estos medicamentos Todos los he comprado Mandarme a hacer exámenes Que me ha quedado Hasta 3 mil pesos Y 2 mil pesos Entonces Esto no Puede continuar así ¿Cuál es su nombre? Que es deprimente No, mi nombre No se lo voy a dar Ok Muchísimas gracias Que le vaya bien Que bueno que lo atendieron ¿Verdad? Sí, gracias Ok En la colonia Usted lo conoce Ok Muchísimas gracias Lo enviamos por televisión Gracias, gracias Bueno Lo que está pasando entonces Renato La farmacia entonces Está habilitada Lo único que no se está atendiendo Es la consulta Externa Y se está atendiendo Por supuesto Las emergencias Vamos a hacer una Pequeña pausa Si me dice producción Si confirmaba producción Y vamos a retornar Con más información Renato Álvarez Muchas gracias Muchas gracias Tony Munguía Bueno doctora La escuché Hoy en la mañana Que van a contratar Personal Para suplir Al que en este momento Se encuentra movilizado Sí, muy buenos días Renato y al pueblo hondureño Me disculpa que le dije doctora Yo sé que usted no es doctora ¿Verdad? Sí Por respeto a usted Y por respeto a todos los médicos Ella tiene otra profesión Sí, doña Alba Consuelo Muy bien Le decía que en vista De la crisis generada Por la irresponsabilidad En este momento De algunos gremios ¿Verdad? Porque no todos Debo reconocer Y debo agradecer Públicamente El compromiso La responsabilidad Con la que se está Desempeñando La mayoría Del personal de salud En todos los establecimientos Hospitalarios Sin embargo Ya es conocido Que en algunos centros Hospitalarios Se ha cancelado Están rechazando Los pacientes De la consulta externa No están realizando Las cirugías programadas Y por eso Entonces nosotros Tenemos que tomar Una medida Porque no podemos Estar afectando Ya llevamos Más de 14 mil Pacientes Que han sido rechazados En estos días Y como usted sabe Y la población Y el que lo vive Toda persona Que llega a buscar Una atención Es porque está necesitado Y porque no tiene dinero Para pagar Porque los establecimientos Son públicos Y fíjese que Ahí no me gusta Relacionar el tema De educación Porque claro Un niño que va Y no recibe Ese día la clase También También es un daño Pero cuando usted Va enfermo Cuando uno va A un hospital A una consulta Lo que espera Es encontrar Una respuesta Para que su enfermedad No evolucione Si yo voy a buscar Una consulta Ahorita externa Quiere decir Que no voy grave Pero voy en busca De que mi enfermedad No continúe Porque en la consulta Externa Es donde se le va A ordenar el diagnóstico Para saber Definitivamente Que es lo que tiene Entonces prácticamente Estamos privando Ahorita En este momento Más de 14 mil personas Que se quedan Sin el diagnóstico Porque no hay quien Lo realice Que se está quedando Aún sin el medicamento A lo mejor Para una enfermedad No grave Pero se está quedando Con el medicamento Usted va con gripe Y no recibe El medicamento Inmediatamente Esa gripe Va a evolucionar Y no va a permitir Que la persona Se desempeñe En su trabajo En su casa Y logre Esa salud completa Que necesita Debido a esto Renato Nosotros hemos decidido Entonces Hacer una contratación Temporal De personal médico Personal de enfermería Porque La situación Es bien difícil Nos hemos enterado No en todo ¿Verdad? Pero nos hemos enterado Que en algunos hospitales Hasta personal de enfermería De quirófano Han retirado Yo creo que esto Es bastante lesivo Es un acto Yo diría Hasta criminal La gente me está diciendo Mira esto es un acto criminal Que estén atentando Contra mi vida Ni modo Que nosotros ahorita Hemos buscado Un financiamiento Para implementar Este plan de contingencias Contratar estos recursos humanos Para que le puedan hacer frente Y evitar ese gran rechazo Que tenemos ahorita En la consulta externa Y en algunas áreas críticas Delicado decir Algunos directores Me han reportado Que hay personal de enfermería Que se ha retirado De las áreas de hospitalización Eso de veras Es un acto Nefasto Porque una persona Que está en hospitalización Tiene una orden médica Para aplicarle el medicamento Con horarios específicos Hay que hacer procedimientos De curación Hay que poner sueros Hay que hacer una serie De acciones De órdenes médicos Que hay que aplicarlas En horarios específicos Y que el personal de enfermería En estos casos Son los responsables De hacerlo Y que abandonen estas áreas Yo creo que es bastante delicado Y me parece a mí Que es una pérdida De valores morales De compromiso No sé hasta dónde hemos llegado Porque el pueblo hondureño Nos está pagando Con los impuestos Nos está pagando Con los impuestos Pero más allá Del salario Que se recibe Yo creo que hay Un compromiso moral Hay un compromiso espiritual Con la población Usted no puede abandonar Esto que algunos gremios Están haciendo Sabes Renato Ni siquiera En tiempos de guerra Se realiza Ni siquiera En tiempos de guerra Entonces esto es Bastante delicado Y nos toca Como secretaría Asumir algunas responsabilidades Y buscarle a la población Respuesta Porque la población No tiene culpa Ni se merece Este asunto Yo quisiera Referirme un poco Al tema De las interpretaciones De estos PCM Y creo que aquí Como que cada quien Ha querido interpretar De acuerdo a como le conviene Ayer que teníamos Una reunión Con los directores Les decía Compañeros El tema aquí es Saber leer Correctamente Y no tenemos Por qué darle Otras interpretaciones Y lo importante También Porque veo A veces Que se están Satanizando Las comisiones Las comisiones Los mismos PCM Dice Son acompañamientos A los secretarios De estado En todos los procesos De transformación Y me parece Prudente Entender Por qué Se da origen A la creación De las comisiones Esto es lo que Hay que comprender Las comisiones Se crean En un inicio Porque ya todos Sabemos Cómo está el sistema De salud Y el sistema De educación Pero el sistema De salud Vive Bueno Todos hemos dicho Está en coma Pues Sin medicamentos Para la población Sin suficientes recursos Los equipos Deteriorados Infraestructura Deteriorada Pero sobre todo Un modelo Que se ha orientado Tanto en el nivel Primario Como en el nivel De los A nivel de hospitales Al tema De curación La curación Pero qué tipo De curación Cuáles son Los estándares Que estamos Abordando En el tema De la curación Ya no tenemos De estándares ¿Por qué? Porque no hay Procesos definidos En el sistema Hospitalario Porque no hay Un proceso De gestión Administrativo Que lo acompañe Todos los procesos De planificación Todo el sistema Administrativo Financiero Que es el que Permite la fluidez De los procesos Clínicos Eso se abandonó En el sistema Hospitalario No tenemos Quien planifique Los presupuestos No tenemos Quien administre Correctamente Los presupuestos Y como no hay Procesos Ni sistemas De control El sistema Sanitario Uno de los Grandes problemas Que tiene Ha sido la corrupción Y eso ha permitido Entonces Que se debiliten Todos los procesos Adicionales ¿Quién no sabe En este momento En Honduras Que la Secretaría De Salud Ha estado Secuestrada Secuestrada Por una cantidad De actores Por políticos Gremios sindicales Por proveedores Renato Y si nos empezamos A buscar Cuántos responsables Hay en este tema Y entonces Yo creo que Había un sistema Ya de alarma Para el gobierno Y al presidente Se le dijo Mire Yo creo que vamos A caer en un caos En el sistema De educación En el sistema De salud Y tiene que hacer algo Y por eso Y se le dijo Al presidente Y no solo es porque Se le dijo Al presidente Es que en el tema De educación Y salud Estas dos secretarías No deben trabajar Solas Renato Es imposible Por la articulación De procesos Que hay a su alrededor Hay una cantidad Hay una cantidad De determinantes De la salud Que uno tiene que evaluar Que están en el contexto Y en salud Y bueno Y esto usted lo agrega A la gran problemática A la crisis Que vive el sistema De salud Yo cuando veo Ahorita Por ejemplo Que ahorita El mensaje Que se está enviando Es No hay medicamentos Los equipos Están deteriorados Hasta ahorita Ahorita lo están Haciendo los gremios En alguna ocasión Yo debo reconocer Que algunos Lo han mencionado Pero no hay una propuesta Para solucionar Y por eso es que El presidente Llamó Algunas personas Que en algún momento Hubieran generado Algunos cambios En los procesos De salud Tanto en el nivel Primario Como en el nivel De atención De hospitales Más otros Con alguna experiencia En procesos De gestión De gerencia Y por supuesto Hubo una consulta Se le dijo Al presidente Mire Realmente Ambos sistemas Están en crisis Y estamos conscientes De que solo Los secretarios De estado Con sus equipos Difícilmente Van a lograr Salir de esta crisis Entonces el presidente Por eso dijo Ustedes creen Que pueden ayudarnos Incluso hacer La convocatoria General De todos los actores Que deben estar Incorporados Incluyendo El colegio médico Y todos los gremios Sindicales Para hacer una propuesta De transformación Ese es el inicio El origen De la creación De los gremios Y usted ve Son personas Todas que trabajan Personas voluntarias No son funcionarios No son funcionarios De la Secretaría de Salud Son personas voluntarias Que dicen Vamos a hacer Un aporte Y de acuerdo También a la credibilidad Que tienen las personas Tienen una capacidad De poder atraer Otros actores Y sentarnos En una mesa Para definir Esa nueva propuesta De transformación Yo oía Que el profesor Esponda Manifiesta Del nuevo Modelo de prestación Digamos En el sistema De salud Nuevo modelo De prestación En el sistema De salud Es que le decía Tenemos que revisar Ya tenemos un modelo Pero ya es tiempo De empezar a revisarlo ¿Qué cosas se han estado Haciendo bien En todos los procesos De atención Y por qué Abandonamos Toda la atención Primaria Esta estrategia De atención Primaria O sea Usted ve los establecimientos De salud Cerrados Pero también El área de educación Promoción De la salud Esto quedó Abandonado Casi desde hace Unos tres décadas Y esto es lo que Hay que retomar Pero para poder Hacer el abordaje La implementación De la estrategia De atención Primaria En salud Esto implica Traer los diferentes Actores De las comunidades Los alcaldes municipales Que asumen Un papel Protagónico En el tema De la salud Por la responsabilidad Que tienen En su ámbito Pero también Los demás sectores Cómo vinculamos Cómo articulamos La Secretaría De educación Con salud Y cómo nosotros Podemos Acercar Acercar la salud Hay una estrategia Bien importante Que ya por ejemplo En Catacama Se está desarrollando Y es que se integran Equipos de trabajo Donde va Un médico Va enfermera Va un técnico De salud Ambiental Y va hasta El psicólogo Llegan directamente Al hogar A la casa De la familia Ahí se revisa La mujer embarazada Ahí se revisa La persona Que tiene anemia Y hay una Identificación De factores Importantes Para hacer El abordaje De la salud De toda la familia De manera integral Van de casa En casa Y porque no Lo podemos implementar A nivel nacional Pero claro Esto implica Le decía la participación De una serie De actores Protagonistas Importantes Y bueno El PCM Que tanto también Se ha satanizado Y yo digo Porque no se lee Porque si usted ve El PCM Tiene cuatro grandes áreas Y se faculta Al secretario de Estado Y a estas comisiones Para que le acompañen En cuatro áreas fundamentales Una se dijo Miren Ayuden a los secretarios De Estado A hacer Unos diagnósticos Correctos Usted decía El otro día Estamos cansados De los diagnósticos Pero es que realmente Si usted no tiene Un diagnóstico Si no sabe El por qué De la enfermedad No puede aplicar El tratamiento Y mire El haber hecho Un diagnóstico Ahorita De tres meses En la secretaría Pudimos identificar Todos los factores externos Que tienen secuestrada Que tiene Imbuida La secretaría En un estado Crítico Nos ha permitido Entonces saber Cuál va a ser El tratamiento Y ese tratamiento Que se le piensa Dar a la secretaría El inicial El primero Es incorporar Todos los factores Protagónicos En esta área De salud Para que cada uno Nos sentemos En la mesa La propuesta Yo he oído Por ejemplo Y me parece Interesante Al colegio Médico De hecho Cuando yo llegué A la secretaría De salud Lo primero Que hice Fue convocarlos Para que nos Ayudaran Con una propuesta Hemos tenido Ya alguna propuesta Digamos Del Citramedi De otros gremios Sindicales Porque debemos Revisar La verdad Nadie tiene La verdad Absoluta Pero yo creo Que entre todos Podemos iniciar Ese proceso De transformación Pero algo Bien importante Terminen la idea Llamó a los médicos Y los médicos Llegaron o no llegaron Que han dialogado Llegaron Llegaron En un inicio Quedaron De llevarnos La propuesta Después recuerdo Que yo estaba En una reunión De emergencia Los atendió El viceministro Con otras personas Y ya no quisieron Dijeron que Con segundones Así de estas palabras No se iban a reunir Y eso no es correcto Se les volvió A llamar No acudieron A la reunión Y bueno Ahí hemos estado Entretenidos En esto Sin embargo Los demás gremios Como decía Si se han reunido Y tenemos propuestas Bueno Vamos a escuchar A la doctora Ligia Ramos Gracias doctora Por comprender Que entramos Con la temática De educación Luego vamos Con la temática De salud Hemos escuchado Alba Consuelo Flores Dice que la Secretaría De Salud Estaba cooptada Inclusive Hasta por proveedores Y que solo Una ministra Con sus Subsecretarios No puede hacer Toda esta transformación Que se proponen Y que por eso Le dijeron Al presidente Necesitamos gente Que nos acompañe Para poner a andar Todos estos Procesos Se crió Ese PCM Que dio vida A la Comisión De Transformación De Salud Y que ustedes Argúyen Va orientado A la privatización De los servicios De salud Porque el Colegio Médico Tiene una exigencia Más Que es la derogación De la ley Marco De protección Social Doctora Ramos Le escuchamos Con atención Y gracias Por estar Todo este tiempo Escuchando Y participar Ahora Si buenos días Renato Muchas gracias Por la participación Me parece a mi Que con todo respeto Hablan mucho Pero dicen poco ¿Verdad? Esto no empieza En este momento Porque ahora Están saliendo Con estos PCM Cuando hemos visto La precarización De salud De todos estos años Esto viene Desde ya tiempo Nosotros venimos Luchando Porque si La ley Marco De protección Social Es una ley Importada Que quieren venir A implementar En nuestro país Y esa ley Precisamente Es Y no solo Lo decimos nosotros Sino que Inclusive La Universidad Nacional Autónoma De Honduras Lo dijo La vez pasada Lo reiteró La señora Julieta Castellanos Y la doctora Rutilia Calderón Es un proyecto De privatización Esta ley Marco No la han podido Implementar Porque necesitan Las leyes secundarias La ley Marco Fue aprobada En el 2015 Nosotros tenemos Un proceso judicial Contra la ley Marco De protección social Y como no han podido Implementar O aprobar Las leyes secundarias Entonces Se han venido Haciendo Estos PCM Para venir Y tratar De implementarla No solo Es el PCM 027 Perdón El 026 2018 Ya tenemos PCM Aprobados En el 2017 Donde hay un plan Estratégico Para el fortalecimiento De la expansión Del modelo De gestión Descentralizada En los servicios De salud De primer Y segundo Nivel De atención Que es un programa Del 2017 Al 2022 Esto habla Y también Ya hay un reglamento De certificación De gestión De prestadores Y administradores De servicios De salud ¿Quiénes son Estos administradores Y prestadores De servicios De salud? Pueden ser Entes Públicos Mixtos Privados Con o sin fines De lucro Comunitarios Religiosos Solidarios Y después Se hizo Un nuevo decreto Donde se continúa La suscripción A estos acuerdos O sea Esto no es de ahorita Esto no es que dijeron Oh Salud está En caos Está en agonía Hagamos este decreto Ejecutivo No Esto viene Es una sistematización Que viene Sufriendo El sistema De salud Y nosotros Estamos bien Documentados Tampoco es que Nosotros ahorita En este momento Hemos salido A denunciar Todo eso Nosotros tenemos Denuncias En la Fiscalía De Derechos Humanos Donde está Bien documentado Cómo pacientes Han muerto Por falta De insumos Hemos hecho Denuncias A derechos humanos Al Comisionado Nacional De los derechos humanos Donde no nos ha Recibido O sea Esto no lo venimos Haciendo desde ahora Lo hemos estado Diciendo Hemos estado Explicándole A la población El problema Es que estos Decretos Ejecutivos Que hicieron Los PCM 026 Que ellos dicen A donde está La privatización A donde está El despido Masivo Ya lo de la parte Del despido Lo explicó bien Muy bien Daniel Espondo Y no voy a perder Tiempo en eso Pero en lo que está La privatización Es que estos Decretos Ejecutivos Se basan En la ley De salud Que están En la ley Marco De protección Social Donde está Todo un proceso De privatización Aparte de eso Que están Hablando De las redes Donde Hay corrupción Si Imagínese usted Que sin estar En un decreto De emergencia Todos los procesos Que han habido Que han sido En licitaciones Basadas En la ley De contratación Del estado Ha habido Ha habido Un 49% De que se va El presupuesto En corrupción Y hace La semana pasada Salió El CNA Hablando De las líneas De investigación Donde en compras Privadas Y directas Se han sobrevalorado Hasta el 60% Más De lo que Es La adquisición De estos medicamentos Mediante esos procesos No digamos En un decreto Donde Se hace Una junta Intermentora Que es Anticonstitucional Su figura Y hay un decreto De emergencia Que es totalmente Anticonstitucional Porque ya La constitución Explica Cuáles son Los momentos En que se puede Decretar emergencia En el momento Que se decreta Emergencia Se va al artículo 9 de la ley De contratación Del estado Y le dice Que todo Lo puede hacer Por compras directas Sin ningún Proceso De auditoría Compras directas Concesiones Compra de insumos De medicamentos Lo mismo es En educación Si estando En un estado Que no es de emergencia Hay tanta corrupción Que podemos esperar Nosotros En un estado De emergencia Donde no va a haber Ninguna auditoría Y me disculpan Las personas Que están ahí Que son notables Pero a nosotros En este momento No creemos En todo lo que Está haciendo Este gobierno Y la licenciada También Ya ella Ha sido gestora De esta nueva Estrategia De gestión De salud pública Entonces Ella sabe muy bien Cómo funciona Porque ella Es la que ha manejado El centro de San Lorenzo Y sabemos bien Lo que pasa ahí Yo no voy a repetir Todas las pruebas Que mostró La vez pasada La doctora Suyapa Figueroa Pero sabemos bien Que cobran Inclusive Tenemos denuncias Que estamos investigando En este momento De médicos Que ni siquiera Son hondureños Que no están Colegiados Y que no sabemos Si tenemos permiso De trabajar Que están siendo Directores Y están administrando Esos centros Entonces Mire Yo le estoy hablando Contundentemente Esto no es nada Político Sabemos Que hay una campaña De prestigio Contra la doctora Suyapa Figueroa Contra El gremio médico Contra La plataforma De lucha por salud Y educación Sabíamos que esto Se iba a venir Porque el gobierno No tiene argumento Pero esto No nos va a distraer La lucha Es una lucha real Es una lucha Por preservar La salud pública Con calidad Y la educación Es una lucha Que estamos haciendo En conjunto El área de salud Y educación Y no vamos a parar Y fíjese que La cortina de humo A mí me parece Que la está haciendo El gobierno Porque a mí Más bien me parece Que los que tienen Cooptados Algunos dirigentes De centrales obreras Es el gobierno Donde ellos Están chantajeando A estas centrales obreras Para que no den paso A que las personas Se unan a la lucha Porque esta lucha En esta lucha A nosotros nos asiste La justicia Y nos asiste El derecho Yo creo que ahí Más o menos humo Si hay alguna pregunta De su parte Renato Pues con gusto Se la voy a contestar O a la licenciada Alba Consuelo Muchas gracias doctora Espéreme Solo quiero decir Una cosa también Porque creo que es importante Que la población Entienda Nosotros los médicos Tenemos mucha ética Y todo el personal De salud En ningún momento Estamos dejando Las áreas críticas En ningún momento Estamos dejando Las emergencias Lo que usted dice Que estamos trabajando Si estamos trabajando Focadas en esas áreas Inclusive En este momento Estamos reforzando La costa norte Porque hay una epidemia De dengue Que por una desidia Del gobierno Que ni siquiera Tiene para fumigar Se está expandiendo Y nosotros En este momento En toda la costa norte Estamos No estamos dejando Ir a ninguna persona Con fiebre Porque no queremos Que se descompense Nada El problema es Si hay muertes En este momento No es por falta De atención Es por falta De insumos Si han habido muertes En lugares Recónditos Es porque ni siquiera No le dan Ni siquiera Mantenimiento A las ambulancias Y los pobres pacientes No tienen Ni para pagar En lugares Donde debería De haber Ya un neurocirujano La vez pasada En una manifestación En San Pedro Sula Ni siquiera Había un neurocirujano Cuando ya Debería haber Un neurocirujano Ahí Tenemos Juntos Cuatro hospitales Por cada Cien mil habitantes Tenemos Menos de diez Médicos Por cada Diez mil habitantes Y no todos Están empleados Entonces Es una Precarización A propósito Si tuvieran La intención De mejorar Salud Si hubiera Reflejado En el presupuesto No en estos Decretos ejecutivos Donde dan Más arca Para que pueda Haber más Corrupción La percepción Que tiene la población Y nosotros Los profesionales Y los gremios No nos estén Echando a la culpa Los gremios Nosotros ahorita Estamos sacando Una lucha Y esta lucha Es más social Que gremial Están las dos Luchas juntas Pero esta lucha Es más social Díjese que Toda la campaña De desprestigio Que han hecho Lo que ha hecho Por lo menos En el gremio médico Es unirnos más Porque Inclusive En estas manifestaciones Y en toda la lucha Tenemos a los colegas Que solo están En su privada Y nos ayudan Y nos acompañan En las marchas Porque sabe Que nos asiste La razón La población Sabe que nos asiste La razón Los pacientes Cuando nosotros Les explicamos En la consulta Externa Y usted lo pudo Ver en este momento A la persona Que acaban de entrevistar En el hospital Escuela Ellos saben Que nosotros Tenemos la razón Y creen en la lucha Porque esta lucha Es auténtica Y aquí no tenemos Ningún partido político Ni tenemos Cuestiones oscuras Ni agendas oscuras Yo lo siento Por ustedes Lo que necesitamos Es para poder sentarnos Porque si hemos dialogado Con usted Nos sentamos Ministra Y hasta le rogué En lo personal Porque yo estuve En esa reunión Que reactivaran Todos los proyectos De prevención Todos los proyectos De prevención Que han dejado tirados Todo lo que es Tuberculosis VIH, SIDA Chagas Dengue Todo lo de Del adolescente Le rogamos Que usted Empezara A reactivar eso Porque lo han dejado A un lado Esperando Todo el sistema De privatización Que se viene Entonces No es que no Hemos dialogado Nos hemos entrado Desde el 2016 Como colegio médico Con los Con los diputados Con el gobierno Y no nos han Tomado en cuenta Ya en este momento Están tratando Ya de operativizar Mediante decretos Ejecutivos Y ya No vamos a permitir Que sigan Con el proyecto De privatización Bueno Yo quisiera Responderle Ya usted Dio una descripción Realmente De la situación Crítica Que se vive Y precisamente Por eso Es que nosotros Les hemos estado Llamando a la mesa Para sentarnos Usted habla Precisamente De esos planes De los planes De los proyectos De los programas De atención primaria Que han venido En deterioro Debo decirle Doctora Que se ha reactivado Todo un equipo Pero Vuelvo al tema No solo la secretaría Porque esto Necesita La incorporación Necesita La propuesta El conocimiento técnico Incluso de ustedes Los aportes De mucha experiencia Que hay en el En el ámbito municipal Sin embargo Esta Estos programas Ahorita ya se ha integrado Un equipo técnico Para que lo haga Estamos entrando ya Incluso Con una propuesta De reducir Queremos llegar en Honduras A tener cero malaria Y tenemos Mucha fe Ya se ha integrado Un equipo en este momento Yo la invito doctora Porque yo sé De su competencia técnica A que nos colabore Para que en Honduras Tengamos malaria Cero malaria Y ya está El financiamiento Está el equipo Luego solo es decir Que se incorpore Queremos cero malaria En Honduras En el 2020 Pero Debo aclararle Algunos temas A ver Quiero Quiero aclarar Algunos temas ¿Por qué Se decretan Se decreta Emergencia? Mire Cuando nosotros Llegamos Llegamos Y le planteamos Al presidente Mire Lo que dice La doctora No tenemos ambulancia Los equipos Están malos Están en un deterioro Completo La infraestructura Y si queremos Darle respuesta Ya Porque Vimos el caso Del hospital Escuela Donde El instrumental Médico Quirúrgico De los quirófanos Primero iniciamos Con que los quirófanos Deteriorados Todos los 14 quirófanos El material Médico Quirúrgico El instrumental Que les decía Los médicos Nos los mostraron Nos dijeron Miren Este es un instrumental Comprado De la década pasada Ya se deterioró Algunos médicos Incluso nos comentaron Que estaban Rentándolos Para el hospital Y es grave Esta situación Y bueno Y como Teníamos una presión Ahí de los médicos Del hospital Escuela Y resulta Que para comprar Usted Se obtuvo el dinero Pero para comprar Ese instrumental Médico Quirúrgico Que se necesitaba Para allá Solo el proceso De licitación Tarda hasta 6 meses Y si se lo Declara De cierto Fracasado Tiene que volverlo A repetir Ese material Instrumental Médico Quirúrgico Por ejemplo Solo está En el exterior No está aquí Hay que hacer Todo un trámite Burocrático Porque así lo dice La ley Y no es que la ley Este mala Pero para salud Aplicar estos Estos contextos Para dar respuesta Es una cosa Terrible Renato Entonces Se le dijo Al presidente Aquí Creo que Declarando un estado De un decreto De emergencia Para poder acelerar Todos estos procesos La construcción De los quirófanos La compra De ese instrumental Médico Quirúrgico La compra De ambulancias De aquí Las ambulancias Eso cuesta Obtenerlas Y es una única forma El tema De hacer compras Por ejemplo Directas Si usted las hace De una manera Transparente Tiene resultados Las licitaciones Privadas Públicas Si usted las hace Transparentes Tiene resultados Pero ya vimos También Que a través De las licitaciones Públicas Privadas También Puede entrar La corrupción Esto creo Que fue una De las intenciones Para buscar Este mecanismo Y acelerar En el hospital Escuela Y se ha logrado Ahorita ya se está Terminando Probablemente en junio Estamos terminando Con cinco quirófanos En el hospital Escuela Estamos haciendo Una adquisición Rápida De ambulancia Eso es importante Ella ya decía Por ejemplo El tema De la corrupción De ese 49 Que ha habido Un registro Ahorita nosotros Iniciamos Y compramos 350 millones De medicamentos Y debo garantizar A la población Que el proceso Fue transparente Porque lo buscamos A través de otro Mecanismo De manera Que no estuviera Involucrado Ningún administrador Ni personal De la secretaría De la gerencia Administrativa Porque ya tenemos Tantos indicios Es lamentable Ver por ejemplo Estos organismos Investigadores Que están permanentes En la secretaría Buscando órdenes De compra Desde el 2008 Porque ese sistema Ha estado corroído Entonces se ha buscado Este medicamento El medicamento Que este año Se está comprando Hemos garantizado Que no vaya Con vicios De corrupción Y eso es importante Renato Bueno mire Tenemos que terminar Y el problema Es que El problema Es la falta De confianza Yo estoy escuchando Aligia Ramos Y Eligia Ramos Dice Eso nos conduce A la privatización Quiero explicar Ese tema Pero vamos a ver Brevemente Porque tenemos Pausas comerciales Pendientes Y falta terminar Con los panelistas De educación Bueno yo quiero Explicar ese tema El tema De la descentralización En Honduras En vista De todo ese deterioro De la Secretaría De Salud Se buscó Fundaciones Voluntarias Voluntarias Que colaboraran Con la Secretaría De Salud En administrar Algunos procesos Aquí en Honduras No hay ningún Hospital privado No sé por qué Se toma El Hospital San Lorenzo El Hospital San Lorenzo Es el hospital más gratuito Que hay en Honduras El recibo Que mostraba La señora Suyapa Figueroa El otro día Es una compra De una sangre Que en algunos casos Para usted tener Una cirugía Debe donar En el Hospital San Lorenzo No se cobra Ni siquiera Esa pinta de sangre Pero a veces Algún voluntario Hace un aporte solidario Y en otros casos Cuando las clínicas privadas Piden apoyo Al Hospital San Lorenzo Para que le venda Una pinta de sangre Si se le vende A la clínica privada Porque esa es Una institución pública Y ese dinerito Que se recauda Se deja Para fortalecer Todos los procesos internos Pero yo quiero decirle Esta fundación Es más bien Lo que hacen Renato Es gestionar fondos Porque los presupuestos Son precarios Gestionar fondos adicionales Para poner en mejores condiciones Algunos establecimientos hospitalarios O en el caso Algunos centros de salud Usted va a ver La gran diferencia De un hospital O de un establecimiento De salud Que los gerencia Una fundación O una mancomunidad Y debo ser consciente En esto Hay gestores Mancomunidades Fundaciones Que a lo mejor Les ha faltado Un poco de experiencia Y el proceso No ha sido tan acertado Porque también La secretaría No ha tenido La competencia Y la fortaleza Para poder desarrollar Estos gestores Ella hablaba De que se está buscando Un reglamento Sí, porque En un inicio Se pidió La voluntad De personas De personas Que colaboraran Con el sistema de salud Y pudieran ir mejorando Ahora La secretaría de salud Ha dispuesto No, no es a cualquiera Que se le puede dar A administrar un hospital Pero las fundaciones Lo hacen de manera voluntaria Nadie recibe salario A nadie se le da Un dinero Adicional Para administrar Mire Además La gente tiene que entender Donde hay sistemas Privados en el mundo Solo Estados Unidos Que tiene un sistema Privado Pero de ahí Que empresa Va a querer Retomar El sistema de salud Con una quiebra Como el que está En que momento Renato Cuando se va a lograr Privatizar Quienes irían A un establecimiento Privado Si la mayoría No tenemos recursos Recursos económicos A que empresa Le interesaría Renato Tomar Un hospital Cuáles serían Sus Sus clientes Cuáles son los clientes Los pacientes Que le llevan Al medical center Cuáles son Le llegaría Toda la población Entonces Cuál es la rentabilidad Que supuestamente Buscaría una empresa Privada Jamás Y esto De la fundación Es porque en el país Todavía Existen Personas Existen Personas Con compromiso Social Que tienen Le decía Ese espíritu De solidaridad Con la población Y creo Y creo que se ha estado Haciendo bien Ok Concluyo con la doctora Ligia Ramos Ya ven ustedes Desde la perspectiva Gubernamental Esa comisión De transformación De la salud Llega para implementar Ahí Acciones En función De mejorar La calidad De estos servicios Los médicos Insisten Que esto va orientado A la privatización Y esto más Están pidiendo O exigiendo La derogación De esta ley Marco de protección social ¿Cómo va a terminar esto? Por eso la pregunta ¿Quién va a ceder? ¿Cuándo se van a sentar A dialogar? Los médicos Insisten Primero derogación Y después el diálogo Con condiciones Ok El gobierno dice Innegociables Los PCM Termino con usted Doctora Ramos No solo decirle a ella Que si no fuera Algo rentable No hubiera una inversión De 1300 millones De lempiras De la empresa privada Ya en adquisición De estos lugares Mire Mire Renato ¿El medicamento Que se está dando? Hablan Hablan Mucha Ponen muchas excusas Le dan vuelta Un montón de cosas Y realmente No está en manos De la secretaria De la secretaria De salud La solución De esto O por lo menos Que nos sentemos A construir Nosotros con gusto Nos vamos a sentar A construir Pero no está en manos De ella No está en manos Del ministro de educación Así que creo que es estéril Estar hablando Hablando con ellos Aquí La pelota Está en la cancha Del poder ejecutivo Entonces Yo creo que ya Basta de caprichos De parte de ellos Creo que nosotros Tenemos bien justificado Porque estamos En la lucha El pueblo Nos está apoyando Yo creo que es tiempo De que ellos Cedan Para poder construir Para esta Para poder construir Salud y educación Como debe de ser Nosotros en el colegio médico Y en salud No solo nosotros Tenemos un equipo Que se ha planteado Un modelo Pero que está Adaptado A nuestra realidad No a modelos Que vienen de afuera Y que nos quieren imponer Entonces En el momento Que se deroden Estos decretos Vamos a ver Que esto es Un acto concreto De parte del gobierno Para realmente Solucionar Esta problemática Mientras Ellos no hagan eso Nosotros no tenemos Ninguna garantía De que realmente Quieran resolver Entonces Aquí estamos nosotros Seguimos en la lucha Estamos dispuestos A sentarnos A estructurar A construir El sistema de salud Y quiero aclarar También que esta lucha No solo es de salud Es una lucha En conjunta Con el Con el gremio magisterial Con educación Entonces Se tienen que derogar Los dos decretos Hasta que se derogen Los dos decretos Vamos a sentarnos Cada quien Trabajando por su sector Pero la derogación Tiene que ser en conjunto Aquí es el poder ejecutivo Es el señor Juan Orlando Hernández Con su consejo De ministro ¿Verdad? Bueno Renato La presidenta del colegio Perdón Eligia Ramos Es miembro del colegio Médico de Honduras Gracias doctora Ramos Por participar Para el programa Ya lo han escuchado Sí, sí Renato Pero aquí Derogación No, pero es que aquí El escenario está clarísimo Renato Pero absolutamente claro Mira Sponda planteó Una cantidad de temas Que son nuestras prioridades Que son los temas Que estamos abordando La doctora planteó Todos los otros temas Que salud está abordando Ven Ven como es la situación Entonces Aquí Lo único claro Es que se han dejado Manipular Por algunos Dirigentes magisteriales Que quieren tirar Esta cortina de humo Por todo ese serio Problema que tienen ¿Cierto? Y están impidiendo Que nosotros avancemos Yo quiero hacer Una pregunta Renato Que podrá sonar Bien Pero bien lógica Pero la voy a hacer Renato ¿A quién le conviene Que este país avance? ¿A quién No le conviene Que este país avance? Pregunto Pueblo hondureño ¿A quién conviene Que Honduras avance Y a quién no? Les dejo ahí la pregunta Porque el contexto Ya lo estructuramos Ya vieron exactamente Lo que está pasando Lo que ellos plantean Es lo que nosotros Estamos trabajando Y por qué nos están impidiendo Que sigamos haciendo Nuestro trabajo Ustedes ya saben El costo Que significa Tener A estos docentes En la calle Ustedes saben Las implicancias Que hay Para un niño No atender A una escuela A un tan solo día Yo les puedo leer esto Miren Dice Se pierden 40 días De instrucción Al año Aun cuando el docente Está en el aula Si se suma esto A los días perdidos Por las protestas El impacto es mayor En el nivel más bajo De aprendizaje En los educandos Perjudica El logro De los objetivos De aprendizaje Establecido en el currículo Perjudica Los hábitos de estudio Aumenta riesgos De repitencia Perjudica El ritmo De aprendizaje De los educandos Provoca desmotivación Para asistir Al centro educativo Entonces Todo este daño Se está causando A las niñas Y los niños Al tener docentes En las calles Por acciones Que son totalmente Injustificadas Y que hemos Planteado claramente El objetivo Que tienen estos Pocos dirigentes Al llevarse Arrastrado al resto Y a algunos docentes A estas tomas Solo quiero decir Una cosa Renato El problema Ahí es la fórmula Nosotros estamos Llamando a respetar La ley Y el gobierno Está llamando A respetar la ley Y el siguiente Elemento Que plantea el ministro ¿De qué sirve Que el magisterio Este aplastado Doscientos días De clases En los salones Si no tenemos Si no tenemos libros De texto Material didáctico Si estamos mal pagados Si no respetamos La ley Si no respetamos La ley Insisto en esto Si no respetamos La ley El impacto En la calidad En la calidad La transformación De la educación De ninguna manera De ninguna manera Aquí está la ley Renato Usted nos ha tenido aquí Hemos traído propuestas Para solucionar Los problemas Del sistema educativo En el marco de la ley La transformación De la educación No continúe Ellos dicen Que toda esta transformación Se haga Respetando la ley Del estatuto del docente El gobierno dice En el marco De la ley Fundamental de educación Ni la ley Fundamental de la educación Ahora ¿Todo se remite A un tal PCM? Que eso ya debería ser Objeto de discusión No, yo leí el estatuto Todo está fundamentado A un tal PCM Eso ya no es objeto De discusión Vamos a la pausa En el contexto real El tema es Continuamos con Frente a Frente Gracias a Banco Atlántida Abre tu cuenta O incrementa tu saldo Y participa Por muchos viajes El reporte del tráfico Es presentado Por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Por cortesía De Banco de Occidente Seguimos monitoreando El comportamiento vial Esta mañana Y estamos ubicados Con el satélite Sobre Teucigalpa Observando Que en algunos bulevares Pues las condiciones De tránsito vehicular Han mejorado Pero en otros Se mantienen Alrededor del Metromol Por ejemplo Hay una línea Bien encendidita En rojo En los alrededor Del Tribunal Superior De Cuentas Bulevar Fuerzas Armadas Mire como Se intensifica Esa cola Totalmente en rojo De vehículos También tenemos En la avenida Cervantes Pues rojos totales Otros rojos intensos Cerca de Residencial Trapiche Para conectar Ahí en el anillo Periférico Un accidente vial Deja esa consecuencia San Pedro Sula También En la 33 calle Se mantiene Una línea En rojo intenso Muy cerca Del bulevar del norte Conectando Con la avenida Circunvalación Y también Otras avenidas Como la 16 avenida Suroeste Banco de Occidente Y sus plataformas Electrónicas Le trae esta información Con inmediatez Solicite la mejor Plataforma electrónica Y realice transacciones Fácil, rápido Y seguro Con Occidente Línea Y Occidente Móvil De Banco de Occidente Vamos a la pausa Y pronto Regresamos El Frente a Frente El reporte del tráfico Fue presentado Por Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos El grande Del mañana Fato Facucé dice Aunque pueda tener la razón El gobierno En torno a este problema Hay mucha confusión Su poca transparencia Incapacidad de diálogo Y arrogancia constante Hace que muchos Ya no les podamos Tomar la palabra Sobre ningún tema El partido nacional Ha destruido La credibilidad institucional Dice Menari Díaz Honduras necesita Un sistema de educación De calidad Y comprometido En transformar vidas Y eso solo se logrará Con cambios ¿Por qué poner peros Los dirigentes al cambio? ¿Qué esconden detrás De ese pretexto De derogar los PCM? Hilda Herrera Que se retiren los PCM Y todo se resuelve El pueblo y los maestros No creen en el gobierno Orlando García El PSM No es el problema En ambos gremios Ya que si trabaja Y cumple El PCM No le afecta Lógico Si tiene dos plazas Y no está frente a alumnos O si su ideología Es en contra del gobierno Usted hará de todo Para hacer bochinche En la calle Renzo Madrid La participación del ministro Tanto de educación Como salud Es muy subjetiva Quieren persuadir Al pueblo con falacias El pueblo necesita la verdad Y la verdad Está en la ley Emerson Ramos Dice El gobierno debe de ceder Ya que es el principal Interesado en resolver La crisis en que estamos Diez años de gobierno Y no han hecho Absolutamente nada En educación y salud Gratuita Que es un derecho José Teruel Siempre me he quejado Por la mala educación En el país Hoy que el Estado Quiere mejorar Hay que aplaudir Dice Álvaro Pérez Deben ceder ambos Y buscar un punto de equilibrio Ya que el que está pagando Las consecuencias De este problema Son los terceros Que nada tienen que ver Con esta guerra estéril De orgullo y poder Y uno más dice Disculpen Dice He leído los PCM ambos Y no encuentro ningún artículo Donde hablan de privatización O despidos Pueden contar textualmente En qué parte habla De la privatización Pónganse a trabajar Pareciera que quieren Un pueblo inculto Y los médicos Serán mediocres Y aquí uno más Las secretarías De salud y educación Deben ceder Dejar sus intereses Económicos y personales Y ayudar al pueblo Enfermo y a los alumnos El presidente Si realmente quiere Hacer un cambio Haga algo ya A favor del pueblo No de sus ministros Vamos con usted Renato Rápidamente el pastor Alberto Solorzano En comunicación con Frente a Frente Pastor Solorzano Buenos días Sus invitados Gracias por la llamada Que me han hecho Para participar Mire Creo que estamos frente A una gran oportunidad Yo no entiendo Por qué La insistencia De los gremios En quitar De en medio Yo diría La participación ciudadana En el acompañamiento De este esfuerzo Yo lo que advierto Es un impulso político Mire Primero estaban allá En el Congreso Que no se ratificaran Las leyes Y creo que de ahí Se les anidó la idea De que ahora Se pueden trasladar Al Ejecutivo Porque salieron Con la bandera De que habían vencido Allá Al Legislativo Ahora la idea Es vencer al Ejecutivo Porque Mire usted El discurso De la doctora Recientemente Es que ahora Que ni los ministros Sirven Y no hay que dialogar Con ellos Ni tampoco Las comisiones sirven Sino que el tema Es ir al Ejecutivo Directamente Quitando los PCM Mire Mire Renato Aquí es un atentado Contra la participación Ciudadana Nosotros somos ciudadanos Nosotros somos Pueblos también Y yo lo he dicho Y sé que incomoda A los dirigentes Magisteriales Incomoda A los que están dirigiendo El gremio médico Ellos son empleados Del sistema No son dueños Del sistema Nosotros venimos Participando En nuestros esfuerzos Desde hace tiempo atrás Hace unos años atrás No tres décadas Ni cuatro décadas Tenían prácticamente Secuestrados El sistema No tres décadas No tres décadas Trabajar Trabajar en este Preciso momento La pregunta es ¿Cuál es el problema Con que participemos Ciudadanos En la abeduría Y en el cumplimiento De estos esfuerzos? ¿A qué le tienen miedo Estos gremios? De todos es conocido Que hay corrupción En educación Y hay corrupción En el sistema De salud Tenemos hospitales Que no funcionan Porque hay gente Dentro de esos hospitales Que están procurando Que no funcionen Que no se dispensen Los medicamentos A tiempo Los esconden Los almacenan Arruinan las máquinas Los hospitales públicos Se están convirtiendo En redes Para ir Y derivar gente A la consulta privada Y yo mismo he dicho Con estos pagos La dirigencia Tanto del sector salud Como de los maestros Están orillando Al pueblo A que tenga que acudir Al sector privado Porque cuando un padre De familia No encuentra A la escuela pública Abierta Y ve estos desórdenes Lo que hace Es matricular A su muchacho O a su niño O a su niña En una escuela Privada Ellos le están orillando A los padres De familia sereno Igual pasa En el sector de salud Cuando una persona Va con un paciente Se está muriendo Lo están obligando A que vaya a vender El carrito Con el que trabaja El terreno Que le ha costado conseguir Y donde termina Renato Termina en el hospital Privado Y sabe que es lo triste Que el mismo médico Que le dijo Que no lo podía atender En el hospital público Ahí así lo atiende En el privado Eso es una grosería Estamos frente a un momento Que es determinante Para avanzar en este tema Y yo le reitero Lo que he dicho Y he venido diciendo Y lo digo con frontalidad Porque esta gente Nos agrede a nosotros Con los comentarios Que está haciendo Nosotros no somos Una extensión del gobierno Nosotros no estamos Pagados por el gobierno Nosotros estamos ahí Como ciudadanos Estamos incómodos Con lo que hemos tenido En educación y salud Y si realmente A ellos les interesa Avanzar Que se sumen A este esfuerzo No hay por qué Anular la presencia Ciudadana En esto Porque los países Que han avanzado Son países Donde el ciudadano Interviene Concluyo con esto Hace unos días atrás Criticaban la presencia Nuestra En la transformación De la policía Dijeron Que hace un pastor Metido en eso Y que sabe un pastor De depuración Pasado el tiempo Hemos mostrado En la práctica No con discurso De que hemos hecho Un esfuerzo Exponiendo nuestra vida Y la estamos exponiendo Acá también Porque hay mafias Hay empresas Interesadas En que nosotros Salgamos del escenario Porque les estorbamos Y vamos a estar ahí Renato Y vamos a insistir Porque no es justo Que la educación Y la salud Del país Siga en manos De gente Que lo menos Que le importa Es la educación Y la salud Del país El pastor Alberto Solorzano Pausa y retornamos Con los comentarios Finales Continuamos Con Frente a Frente Gracias a Huawei P30 Series Redefine Las reglas De la fotografía Bueno Por razones de tiempo Pido brevedad Ya en los comentarios Finales Licenciada Álvaro Consuelo Flores Muy bien Estas acciones En estas políticas En estas políticas En estas políticas privatizadoras Aquí hay una salida fácil Renato Si los decretos Son inofensivos Y no son tan malos Deroguémoslos Vamos al diálogo Y le aseguro Y empeño mi palabra Si el gobierno De la república Puede demostrar Feacientemente Y convence Al pueblo hondureño Que necesitan Las comisiones Les acompañamos El ministro De educación Arnaldo Hueso Gracias Renato Ha quedado Más que evidente De la cortina De humo Que algunos Dirigentes Han creado Por este chantaje Que hubo Y que a puras mentiras Han generado esto En algunos docentes Para paralizar El país Ahora bien ¿Qué es lo que Está sucediendo? Hoy día Ya recibe información De una cantidad Impresionante De padres de familia Reclamando a los docentes En las escuelas Que vuelvan a clase ¿Eso es lo que buscaban? ¿Eso es lo que querían? No Vamos a ver Aquí Las puertas Para el diálogo Están abiertas Aquí estamos listos Para emprender este trabajo Todo lo que ellos Han planteado Son nuestras prioridades Ahora bien Hagámoslo En un diálogo Abierto Transparente No a oscuras Entre dos actores Donde participen Absolutamente Todos los actores Vinculados a la educación Y finalmente Esponda Tú eres un buen muchacho Tú eres un buen muchacho Tú sabes lo que está pasando Salite de ahí La última pausa Muchas gracias Daniel Esponda Renato Gracias Ministra de educación Un placer Ministra de salud Muchas gracias Hoy pendiente de todos los espacios noticiosos De Televisentro Para Que se informe Cómo evoluciona Este conflicto En salud Y educación A todos Muchas gracias Buenos días Gracias 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 Gracias